¡Suscríbete al canal! 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 al árbol, porque a mí me gusta mucho más esas luces que tienen parpadeo que estas fijas, no sé, parece que me luce más, y además que estas las veo muy escaso, este árbol en luces y la guirnalda encima del mueble queda así, pero apenas se aprecia, entonces mejor ya os doy las buenas noches con el árbol, nos vemos mañana, recordad que me tenéis en Snapchat, Instagram Twitter, Facebook, en todas las redes sociales, vale, os espero por allí también, un besote y mil gracias por verme Gracias